La asociación Yo me pido vida hace un importante llamamiento a la sociedad albaceteña. El próximo 20 de mayo, sábado, necesitan la máxima colaboración junto al Colegio de Médicos de Albacete. Después de la pandemia no hemos podido hacer este evento que nos simboliza tantos años y ahora venimos con más fuerza que nunca a recaudar dinero y, importantísimo, a recaudar donantes. El Día de los Imparables se celebrará este próximo sábado desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De forma paralela y desde las 11 de la mañana se celebrarán numerosos actos en la Plaza del Altozano para acompañar la jornada masiva de donación. A veces en la consulta, los que nos dedicamos a la medicina, nos enfrentamos con enfermos que tienen problemas importantes que se abren puertas y hay que hacer que el enfermo pase por esa puerta. El donante de Médula Ideal es joven, entre 18 a 40 años y varón. Recuerden que donar Médula es un proceso sencillo. Cuanto más personas seamos dentro del Registro Mundial de Donantes, más posibilidades hay de que el día de mañana cualquiera de nuestros amigos, de familiares que pudiesen enfermar de algún tipo de enfermedad relacionada con la sangre tengan más oportunidades de salvarse de las que tenemos hoy ahora mismo. Aunque la donación fue hace un par de meses, no me lo creo todavía de que mi Médula OSE este haya podido ayudar a salvar una vida. Desde 2017, la asociación Yo me pido vida tiene 15 donantes efectivos que ya han hecho donación de Médula por existir compatibilidad.